Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día vigésimo séptimo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Omnipotente y sempiterno Dios, que constituiste a tu unigénito Hijo, Redentor del mundo, mediante la oblación en obediencia perfecta de su corazón. Danos poder vivir nosotros una obediencia semejante. Que mi placer sea obedecerte, que mi preocupación sea caminar siempre dentro de tu voluntad. Amén. Corazón de Jesús, que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, destello esplendoroso de la gloria de Dios, impronta de su sustancia, creador y dueño del universo. Concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.